¿Listo? Listo Buenas noches Mi nombre es Hugo Alberto Melibilo Y quiero dejar una zamba para todos los pescadores del sur Esta zamba la escribí para ellos y para los que no están Para mis colegas, con todo el cariño Y quiero ver si les gusta o no Bueno, zamba de mi puerto se llama Para ustedes Zambita de Puerto Rauzo Que me da la vida para cantar Cuando de mañana que llega el alba Suenso las amarras me hago a la mar De antiguo y glorioso río Deja que te cante un poquito más Deja que en mi copla se vuele al viento Como mi pañuelo voy al bailar Zambita querida Vuelto del alma Los de alta mar No te olvidaré, amigo querido Y en mi corazón siempre quedará Tus calles me dan nostalgia Que a través del tiempo yo de guardar Y eso que te canto por tu querido Dejando la zamba para recordar Zambita querida Vuelto del alma Vuelto del alma A ti te quiero cantar Déjame esta copla Déjame esta copla grabada en mi pecho Que alegre voy a guardar Déjame esta copla grabada en mi pecho Que alegre voy a guardar Déjame esta copla Déjame esta copla grabada en mi pecho Que alegre voy a guardar Para todos los pescadores del sur